C-C-L-A-T-I-I Tema antimilitarista La gente de Medellín Mira si me ha llevado A donde van tan apurados esos soldados Que obedecen órdenes Sin preguntar están marcados Si son esclavos Y a veces hasta pienso que uno tiene caso Pones a gritar Cuántas son las noches que se te pierde el sueño Porque sentí que de tu vida vos no soy dueño Cuántos son los días que estuviste ausente Mientras te mentí transcurría la realidad Me da igual, 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 igual Tan loco que te pasa Adelante No hay camino No hay camino Hasta donde Quieren avanzar Quieren avanzar Adelante Y el mundo es preocupado por una obviedad Que todo lo que crezca siempre encuentra su final Hasta das con la forma en que los medios impulsan a la gente a adorar Todo lo que es banal Cuántas son las veces que dijiste basta Y cuántas son las veces que te vas a olvidar Porque sobreviví dentro de una burbuja Que nadie sabe cuánto tiempo es que va a explotar Dan igual, 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 igual Dale, dale, dale Adelante No hay camino ¿Dónde es que quieren avanzar? Ve lo que ve, como él lo cree, no entendés Pero igual te lo comés, te atreves De puro regalito, igualito, ceguito Que va caminando despacito ¿Cómo? Ve lo que ve, como él lo cree, no entendés Pero igual te lo comés, te atreves De puro regalito, igualito, ceguito Que va caminando despacito, despacito, adelante No hay camino, no hay camino ¿Hasta dónde es? Quiere avanzar No hay camino a todos Poderme instrumental Inspiración ¡Ey!